¿Por qué no volvés a la banda? Si Paulita ya no está más para molestarte. Porque perdí el interés. Fue un caprichito nada más. Mirá, tómalo como que me devolvés el favor por todo lo que hice por vos. Porque te ayudé a escaparte, le menté a tu viejo, fui a buscarte a Rosario... ...porque me lo pidió tu mamá y un montón de cosas más. Podría ser una lista, mirá. En esa lista podés poner el robo de un auto nuevo que después misteriosamente apareció destruido. No, yo no tengo nada que ver con eso. Ni siquiera sabía que tenías un auto nuevo, así que no sé qué me decís. Entonces, estos anteojos no son tuyos. Tomá, acá tenés. Creo que con no contarle esto a mi viejo que es vergonzoso... ...te devuelvo todos los favores que me hiciste. Así que quedamos a mano. No, pará, pará. Tengo algo más para decirte. Si tu papá le tuvo que pagar una muñequita... ...para que vos te hicieras hombre, fue porque vos tuviste la culpa. ¿Qué decís, nena? Que sos un egoísta, Pablo. Solamente pensás en vos. Nunca dejaste que una chica te quiera de verdad. Y no alcanza con ser lindo, con tener poder, con ser canchero. Nunca vas a poder disfrutar el amor de verdad. Porque no sos capaz de darlo. Ese es el gran problema de los egoístas. Así que ojalá que toda tu vida tengas plata, porque vas a pagarle a muchas mujeres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.